1, 2, 3 Hola amigos, os vamos a enseñar Cómo hacer un máster en seguridad vial Escucha, atento y podrá recordar Todos los contextos de este rap Cuando circulas en coche por la ciudad Recuerda a tus padres cumplir las normas de seguridad El cinturón siempre te hace llevar Que no se te olvide, puede acabar mal Cuando una calle quieras cruzar Un paso de cebra debes buscar Mira a ambos lados, debes de pasar Ten cuidado, no pases de mirar Si hay un semáforo, debes de mirar Si está en verde, puedes pasar Si la bici vas a usar, utiliza tu casco Te protegerá El carro de bici te llevará a tus padres de tu ciudad Las señales debes respetar Pero te vayan a atropellar Unas señales son de prohibición Y otras son de obligación En el stop debes separar Y el ceda al paso debes respetar 3 Cuando esta señal aparezca Tú no puedes adelantar Si no la cumples, no te va a gustar El policía te arrestará Y aquí acaba nuestro rap El policía te arrestará 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 Gracias.